¡Eso es palma! ¡Eso! Pásame la maldita manguera Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu brillo Pásame la manguera 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 Que el jurado tome en cuenta Que la niña estaba mala Y de la rabadilla Pero vamos a ver Que la tal era el jurado Su crítica ¿Cómo la dio? Muy, muy, muy bien Gracias, gracias ¿Su calificación? Bien ¿Cómo la dio? Excelente ¿Cómo la dio? ¿Cómo la dio? Perfecto ¿Qué es eso que se está poniendo? ¿Qué es eso que se está poniendo? Perfecto ¿Su calificación? 10 ¿Qué es eso que se está poniendo? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!